Hoy Alex se quedó en casa con los dos bebés, no hubo guardería porque el sábado fue feriado, se lo tomaron hoy Así que Alex habló ya hoy día, yo no, y la mayoría está en ruso Pero pueden ver ahí que es muy 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 buen papi, así que les voy a dejar los clips que grabó hoy Y espero les guste, y a las que entienden ruso bien, y si no, aunque se ve el amor Baby Kie, ¿a dónde estamos yendo? ¿A dónde? Parque ¿Están emocionados? ¿Están emocionados? Sí ¿Por qué? ¿No lo sabes? Ya sé ¿Están emocionados? 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 ¡Están emocionados! ¿Están emocionados? ¿Están emocionados? ¿Están emocionados? no te preocupes no te preocupes te preocupes no te preocupes puedes acercarse si quieres si quieres te preocupes si quieres ¿Te gustó el parque? ¿Puedes dormir? ¿Puedes dormir? ¿Puede dormir? ¡Puede dormir! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estoy editando esto en el teléfono de Alex y he encontrado algunos clips que son super antiguos algunos y un poco nuevos otros pero quiero ponérselos porque son lindos y nunca los había visto o ya me había olvidado que existían así que quiero que los vean, son bellos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ay, honesto...! ¡Ay! ¡Ay, fácil de verlo! ê, vale mi amputación ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué fue! ¡Malajed! ¡Malajed's con liven! ¿Qué es lo que haces? ¡Dá 5! ¡Dá 5 con Limón! ¡Dá 5! ¡Ahhh! ¡Muchas! ¡Dá 5! ¡Dá 6! ¡Dá 6! ¡Ahhh! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! Es mucho, mucho Me amo mucho, pobrecito No, no, no 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 No, no, no